En la pasada administración municipal Blanquiazul, nunca permitieron que el arrendador del tugurio disfrazado de restaurante bar, denominado el Gato Negro, que se encuentra ubicado en la calle 6 Norte, entre 20 y 25 Avenida, haga o deshaga a su antojo, como el de venderle licor a menores de edad que ficharan mujeres o que los parroquianos se enfrenten a golpes en el interior del establecimiento y donde hasta las meseras participan en los pleitos. Pero todo es posible para el famoso cantinero, mejor conocido como Pablito, porque gracias a los nexos que tiene con el eficaz jefe de fiscales del ayuntamiento Andrés Pavón, que le solapa todo lo que hace e incluso le prohíbe a su personal clausurar el local o multarlo, cuando en varias ocasiones han sido sorprendidos ejerciendo prácticas no permitidas por la tesorería municipal. Pero por los pagos de soborno que recibe Andrés Pavón, le consecuenta todo lo que hace hasta darse el lujo de amenazar a compañeros reporteros que han publicado las actividades que efectúa este sujeto como de venderle licor a menores de edad. La relación descarada que tiene el jefe de fiscales con muchos dueños de bares le ha permitido entablar una buena amistad con directivo de conocida marca cervecera, porque incluso en las propias camionetas de la empresa lo pasean y lo llevan a verificar cuando hay conatos de pleitos en los bares que le pagan protección a este funcionario municipal, que en poco tiempo, desde que ingresó al ayuntamiento, ha sacado las uñas de la verdadera actividad que está haciendo en la isla de las golondrinas, como el de proteger a los arrendadores de prostíbulos y cantinas disfrazados de restaurante bar. El presidente municipal, Juan Carlos González Hernández, debe de tomar medidas inmediatas, porque ese funcionario lo está dejando mal ante la ciudadanía cozumeleña que cree en su buen gobierno. Notivisión, Jorge Q. Imágenes, Saúl Peñalosa. Gracias. Gracias. Gracias.